Esto lo que hicimos es hacer una ordenanza para que ya todos los rosarinos y rosarinas y también los comerciantes de la zona del centro sepan que en días festivos el estacionamiento va a ser libre y gratuito, puntualmente los 30, 31, 23 y 24 de diciembre, el 5 de enero, previo al Día de Reyes, previo al Día de la Madre, del Niño y del Padre. Si bien era algo que se estaba haciendo costumbre a pedido de los propios comerciantes, porque notaban esta competencia desleal, por decirlo de alguna manera, ya que la ciudad de Rosario cuenta con distintos centros comerciales, donde cuentan con un estacionamiento gratuito, ellos consideraban que la gente no se estaba acercando al centro por una de las dificultades que era el estacionamiento. Así que a partir de ahora, con esta ordenanza, ya queda establecido que en la ciudad de Rosario, en la víspera de estos días festivos, el estacionamiento en el microcentro, en las calles que comprenden Tucumán, Buenos Aires, Oroño y Mendoza, va a ser libre y gratuito. Esto se va a empezar a implementar a partir de la próxima celebración, es el Día de la Madre, en el que viene. Seguramente, nosotros lo hemos aprobado el día jueves de la semana pasada en la última sesión, ahora falta la reglamentación por parte del Ejecutivo, pero que también, entendemos, estaba dispuesto a poder reglamentarlo rápidamente para que ya se pueda implementar, como bien decías vos, en el próximo Día de la Madre. Y nos decías que este era un pedido de los comerciantes que veían una posibilidad de mayor venta a partir de que la gente pueda ingresar al centro y estacionar. Sí, ellos siempre lo venían solicitando y manifestaban esto, de no contar ellos con un espacio gratuito de estacionamiento, como lo tienen algunos otros centros comerciales, entonces se venía haciendo por decreto en el Consejo Municipal. Ahora ya con esta ordenanza queda establecido que siempre va a ser así el estacionamiento libre y gratuito en las vísperas de estos días y no vamos a tener que estar difundiendo si se va a hacer o no, sino que ya la ordenanza así lo establece.